de la tarde del miércoles. Para el Caribe colombiano se espera una tarde con lluvias ligeras y moderadas en zonas de Magdalena, Córdoba y Bolívar, mientras que en el resto de la región habrá tiempo seco con intervalos soleados. Nuestras islas se estiman con lluvias más ligeras y dispersas durante el atardecer. Al final de la tarde el cielo se nublará, pero habrá tiempo seco. En el litoral del Pacífico también tendremos nubosidad variada con lluvias ligeras y moderadas en varios sectores de la región. Las más intensas y con posibilidad de actividad eléctrica serán en Chocó y en Cauca. En nuestra zona andina las montañas tendrán bastante actividad nubosa con lluvias en Antioquia y lloviznas intensas en zonas de Cundinamarca. Para los llanos orientales tenemos registradas lluvias en zonas del Bichada, Meta, con mucha menor intensidad en el oriente del Casanare y del Arauca. Sobre el sur del país se observa cielo mayormente cubierto con lluvias y o lloviznas en zonas del Guainía, Baupés, Amazonas, Guaviare y en el oriente del Caquetá. Hacia la capital del país podrían presentarse lloviznas en zonas del oriente y norte de la ciudad y de la sabana, con predominio de condiciones secas e intervalos oleados para el resto del área metropolitana. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por posibles crecientes en riberas y ríos ubicados en las regiones Andina, del Caribe y Orinoquía, en el río Magdalena a la altura del Banco Magdalena, en el río Meta, en el río Crabonorte, en el río Casanare y Guatiquía, en el departamento del Meta. Alerta roja por alta posibilidad de deslizamientos de tierra, ocasionados por las fuertes lluvias en el departamento de Nariño. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.